Hola Youtubers, soy TheSkody Bienvenidos a El segundo aniversario Ups, eso no lo quería decir así Pero bueno, para el segundo aniversario En vez de hacer partes de Guías que he subido Lo que vamos a hacer Será enseñaros El primer nivel De Sonic el Erizo Y Super Mario Bros Así que Que comience Adelante Sonic el Erizo Soy TheSkody Con Sonic el Erizo En castellano Este es la parte Y este juego me gusta mucho Creo que es mi favorito De todos Sí Voy a hacer una serie De los juegos de Sonic No sé, voy a copiar La serie De un fin Pero es el Leis De América del Ero De la Lola Pero Yo aún lo hago De llano Y lo hacen Leis Sol Es el juego de Sonic el Erizo Y lo hacen Lo que quiero decir No Es Más Educativo Si Soy TheSkody Y claro que voy a ver La serie De juegos Soy Tenerido La cosa Más rápida Y Y Ese megalillo Nos llevará A la fase especial Y esa fase especial Hay que conseguir Unas esmeraldas Del caos Y Hay que destruir Unos diamantes Que era Rodean Tocándolos Bueno Están casi Con jugadores Ay Ay No No tocar nada Ay Era el truco Que yo uso Pero De aquí Hay que hacerlo Y Mirad Para Para Estar En el caos Así que Si este juego Está difícil Lo sé Pero Gracias Por ver Mis Vídeos Hola Youtubers Soy TheSkody Con Super Mario Bros Solo Oís El No es Los efectos De sonido Por dificultades Técnicas Pero Bueno ¿A quién le importa? A mí no Pues Bueno Youtubers Lo que quería deciros Es que Lo que acabáis De ver TheSonic Es lo que Grabe hace un tiempo No podía usar Nada más Porque Intenté Haga Otra grabación Pero bueno Y por cierto No voy a hacer La serie De juegos De Sonic Ni la de Minecraft No voy a hacer Ninguna serie De juegos Pero bueno Eso no nos importa Youtubers ¿A qué? No ¿Eh? ¿Eh? Bueno Youtubers Esta jugada De Super Mario Bros Puede que la haya hecho Un poco mal Pero Por eso Lo quería decir Bueno Youtubers Creo que esto Me gusta mucho Gracias Por ver Mis videos Felicitadme Por el aniversario Chau Chau